En dependencias de la Dirección Comunal de Educación se realizó la inauguración de la primera cancha de césped sintético municipal con que cuenta Molchén. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas, quien destacó la iniciativa que fomenta la práctica deportiva y es uno de los tres proyectos de este tipo que se implementarán en la comuna. El jefe comunal manifestó que es necesario abrir más espacios deportivos y desde el municipio se está trabajando para ello. Sostuvo que esta nueva cancha estará abierta a la comunidad para la práctica del deporte. Estamos muy orgullosos de inaugurar este nuevo espacio deportivo para Molchén que es parte también de más espacios que vienen como la construcción de una cancha en el sector de la avenida Mata, la construcción de una cancha acá también en un terreno de lo que era del club deportivo Lautaro, esta cancha que estamos instalando acá en el Dime, vamos al otro lado del río también donde tenemos un terreno, vamos a tener al menos seis canchas más. Por supuesto hay que abrir más espacios deportivos, tenemos que practicar una vida y llevar una vida más sana, darle oportunidad a todos aquellos amigos que quieran hacer deporte, no solo de fútbol, por supuesto hemos puesto el énfasis en el fútbol, pero también hay otros deportes que nos interesa fortalecer. Hoy día estamos inaugurando esta cancha de césped sintético que va a estar abierta a la comunidad en las mismas condiciones que lo hace un espacio deportivo municipal, como ocurre con los gimnasios por ejemplo, y que llamamos a que la podamos cuidar, que la podamos cuidar, que podamos disfrutar de estos espacios. El alcalde Jorge Rivas manifestó que el uso de esta cancha sintética se administrará a través del área extraescolar del DAEM para los estudiantes y a través de la oficina de deportes municipal para la comunidad. La iniciativa tuvo una inversión superior a los 59 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuenta con torres de iluminación, cierre perimetral, vestidores y graerías para que el público pueda asistir a los eventos deportivos que allí se realicen.